Ya acá bro, la previa a la nueva cuestión de al tercer capítulo de Rayman Origins Ahora en vez de un pleto son papas, papas Aquí están las papas, ahí están las papas Ahí está Monox subiendo un video a YouTube ¿Sólida Snake? Eh, no ¿Sólida Snake? Ponte en posición No, no CQC No, no eres Sólida Snake porque no veo ninguna caja ahí weón Weón, yo te voy a dar la caja No veo ninguna caja Pero si nunca se ve la caja hasta que lo hace Yo te voy a dar la prueba, mira Ocultate en la caja No, no, salió signo de exclamación arriba No, no, no Dale, dale, dale Un espacio en el canal que decía Eh, ¿cómo era? ¿Les da un mensaje, no? Si ¿Qué parece la idea? Hay que pensar live Vamos, vamos, tuve Ya Monox ¿Dale Monox? Sería Live Gamer Live Gamer ¿Cómo sería la vida así? ¿Cómo sería un videojuego? ¿Me recordaste esa enfermedad que le da a los tipos de los shooters? Sí Sí Era por el duke-nuke Como era, como era, como era, oh sí, tengo que ir a limpiar el baño y mostrar así Y sacaba el zapato Y sacaba el zapato Jajajaja Y pasaba así, era como Era como, y, 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 y después le mostraban de frente Tengo un pan Y tenía un pan en la mano Y tenía un pan en la mano Y así como, ahí Y salía así de abajo Y había un huevona de caer, había un huevona abajo con la huevona en la mano ¿Estás listo todo el tiempo, Papá? Ya, güey Ya, sí, sí, así como, sí Ah, me protegeré Pss, 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 pss Ah, listo Jajajaja Lo guardo Oye, eso tenemos que hacer Una, una sección sobre.. Qué es Jets No, güey, a partir de Batman Ah, también puede ser Hello, Mr. Bond Que el del Mr.Fox es de los videos de... Siempre le digo gato y yo le dije oye como se llama el gato y como fue tu respuesta ya Mira para que gato, gata, mira mira Se llama gato Se llama gato Ay gata Me dice si el gato Eso es kawaii Eso KURIBO, ACTIVATE SUPER KAWAI DECIMO Kawaii es suyo La 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 Si la 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 el spectaco Oye buena idea Si ¿Has oído algo? Si Y ponemos sonidos diferentes, ponemos sonidos de vaca Cuando alguien diga el nombre real de otro pongamos Sonidos raros Pero por supuesto Gracias Thank you Perimucho Pils, Pils Toma Aaaaaa Gracias Aquí está la mascota del canal Ya, yo creo que está lista la primera tanda Miren, miren las pavafetas, admirenlas Admite Yo creo que están listas Llamonos ¡Dusted! Buena, buena, buena Oh, la estoy rompiendo Oh, oh Oh, 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 oh ¿Qué opinas del...? Del Zelda Twilight Princess Es el mejor Zelda de la historia Guay Así de brinquio Así de brinquio Hay gente que lo odia ¿Por qué opinas que es el mejor Zelda de la historia? A mi me emocionaba más que todos los Zelda anteriores A mi me emocionaba más que todos los Zelda anteriores La historia me gustó también Dicen que es demasiado fácil Que... Ese es el único problema Si... 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 El... El... El reto que debería que haber sido no te lo da porque es como... Oh, mira, voy a pelear contra Ganandorf ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no ¡Párate! ¡Párate, weón! ¡No! Esto es... Toda esa bola jugando pa' esto Si hasta te dan ganas de revivirlo, weón ¿Te dan ganas de pasarle una botella con esa tita de mierda? ¿Para revivirlo? Si, estamos... Super maricón, revivirá a alguien para matarlo de nuevo Ja, 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 ja Maleterla, weón ¡Párate! ¡Párate! Si, estamos editando el video de Blabla Final capitulo de Rayman Oye, dale, blábalo, es Inception Oh, logo, Inception, Inception ¡Curooo! ¡Inception! Oye, Ian debería obtener un Wilhelm Scream para... Ah, 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 no se ve tan bien Ahí se ve bien ¿Qué? ¿Para lo que estés? No, que te doy igual los juegos, no ¡Qué guía! ¡Hola! Enfeñido nuevamente Rayman El Ripper es loco ¡Eh! ¡Hola! Ah, no, de vez que no tengo la... El Ripper es el locutor del rumor Si Bienvenidos nuevamente a Rayman Origins, si ustedes van a la izquierda podrán ver a Batman, si ven al centro podrán van a ver a Satochi, y la persona que está tosiendo fuertemente es Monox. Hola, ¡Mentina se llama Ayan! Y él se llama Claudio y yo me llamo Cesar y el otro se llama Juan Pablo... Aquí escucha los burros sonidos de animales... ¡Ya vamos! ¡Cállate, dale! ¡Vamos, Mentina! ¡Ready! ¡All you, your man! ¡Hist, Entian y Ready! ¡Mira si calabo para la nena! No, 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 no... Uy, uy, uy... Boopete! ¡No, suba! Muy bueno, no lo crees. Ay, bien, no me crees. Uy, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? Ay! Ahí estoy. ¡Noooo! What the fuck? ¿Dónde estoy? ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ahí, ya! ¡Ahí! ¡Ahí! Voy ganando, voy más al frente que todos ustedes, así que voy ganando. Un loyik. Que un loyik tiene sentido con la carrera, no? Eh, tiramos. Si? Pam, pam, pam. No, no perdimos porque fue el último. No, porque me quedé más tiempo que usted ahí en la etapa. Pa, 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 pa. No puedo atacar. Aaaaaoooo. No puedo. No puedo. Aaaaaaaaa, qué efecto. Tal vez para acá es one. Ah vende la edad. Echucha. No me puedo. Ay, la suficienta de hablas. Es falsa. Por tenerlo. Vue un juego. Esta es mentira. Es de mentira Un tenedor que se queja Oye Los tenedores también tienen derecho ¡Una la abuela! ¡Au! 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 ¡Cuidado! Nadie pesca lo de dentro del tenedor Conche tu madre me caí al agua de sandía asesina ¡Gruño! 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 ¡No! 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 ¡Gruño! ¡Aaa! ¡Áaa! ¡Díganle! ¡Pérate, péate, péate, péate! ¡Carilván! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame irac ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos там! ¡No! 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 ¡Eso 한번 muestra! ¡Gracias mía! ¡No! ¡No! ¡Vení para acá con Durada! ¡No perdímoslo con la vida! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡El último no participo en Orgia! ¡El primero va a ganar! ¡Bravo ya! ¡Selta por dos! ¡No! ¡No se vale! ¡El último no se va a tirar! ¡Eso! ¡No! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Ahí está! ¡Voy a ganar! 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 ¡Cambiado el tamaño! ¡Cambiado el tamaño! ¡Voy a ser más pequeño! ¡No somos iguales! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡¡Cambiado el tamaño! ¡Puedes salvennos! ¡Nack, knack, knack in on heaven gedaan! NAC 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 IN ON HEAVENS LOW WAR ¿Pero qué wea? ¿Pero hay un LSA? Eso, ¿le van a pagar el LSA? Se dice el LSA Se dice el LSA I'm Batman Gane NAC 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 IN ON HEAVENS LOW WAR Gane, LOL Si ganto eso nos van a dar un ZEPO, copyright Supongo No, porque no... No estamos en ninguna WG en la LSA No, igual... igual dicen que... Hay que... hay que... hay que... A pesar de que... Respeten todos los derechos de... Todas las cuestiones indican... Ah, esta canción es mía Es de otro ¿Qué fue eso? No sé, pero... ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 Nadie me reí que son anti-party ¡Pero es puh! Pero si estaba paseándome al lado de gente todo el mundo Y nadie me revive porque sos... ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡La sandía! La Watermelon ¡Ehhh! ¡Oh! No se, no va a sorbetar Sorte que vas... Assume este, solteteamela toda Oh, ojo, ayer Ay, me caí, gano sangrienta El único que hiciera la huechita de antes Ay, ven como para acá los huechos Que las solvetean en ustedes Ay, vení Go, go, go Go, go, con Ferane, go Te voy a bajar Pero va ganando Por eso no te revivo Por eso mismo no te revivo Mira, te pasaste caliente por acá Vuelve 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 Listo Hazle un golpe de arriba Tranquilo She, a ver Ya Vale OO Yo soy el胴ado volado, y tengo 50 Por qué? Ahora lo veo. La otra cosa es que uno de los 3. ¿Por qué? No, 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 no. Pa 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 ¡Ladero! ¡Feg成 rica! ¿Y claro no puedo hacer el smoking en la rica? Oh, ¡Ahí me quedó sin verlo! ¡Ahí sale! ¡Ahí lo puedo hacer cuando, ¿tompe si vayas? ¿No? Qué interesante ¿No? ¿Cuándo estoy grande lo vamos a puchar? ¿Ahí está ese problema? No, pero es que cuando estoy en miniatura Ah, ¿saben cómo vamos a tomar un ejército? ¿En el segundo modo? Espera esperate esperate, no escuché, no escuché, no me escuché. ¿Dónde dónde, ¿para allá? ¿Para allá arriba? Es el tiro donde una bruja que uno Dice que... acertar a una bruja Si Hay que acertar a la bruja y mirar que ... ¿Pero la voy a hacer? No, vamos a ver si Ah, es mi**o Una girada Bruja que hay que ir a la vuelta, no sé que hay que ir a la punca o no! A la vuelta, no sé que hay que ir a la punca! Que voy a ir a la punca, que voy a ir a la punca, que hay que ir a la punca A la vuelta han la vuelta, voy a ir a la punca, y ahí nos pueden ver No, no vamos a hacer que esternos La verdad es que nos podamos dar un vuelo Oooooooooooooooo Devueltas, devueltas, devueltas! Y ahora... Y ahora... ¡No, no lo vean! ¡Aah! ¡Eso, veo! ¡Aa! ¡Está bien, ¿no? ¿Se que va a hacer? Es que mi vieja mula ya no es yo no es yo No, no es que... ¡Pero ya! ¡No, si tienes que hacer el golpe! ¡Ni! ¡Que me haces, Dios! ¡No puedo hacerlo, no puedo hacerlo! ¡Abra! ¡Lecito, lo recuerdo! ¡Mena! ¡Qué hueado! Son terribles, luces ¡Oh! ¡Ah, la carrera hueá! ¡Ahhh! inaudible ok, eso, ahora toma con los gichitos ¡oh, bro! gichito gichito oi, ¿é sea? oi, albíjito gichito ¡Hologa! ooooh ¡ahí, hay esto! no sé qué veo, bro ¡gifame mide! ¡gifame mide! Miren como le pegó al giro Esa es terrible bala Divo, el Dark Knight ¿Por qué eres César? No soy... Back-Man Ahí va Adiós No soy Carlos No soy Carlos No soy Carlos No soy Carlos ¿Qué es lo que se llama? Sí ¡Ah, bien! Sí No se va a estar con el niño que decía con él ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Soy mejor que usando el gamer, güey? ¡Ah, bueno, rápido! ¡Ah, bueno, rápido! ¡Qué chucha! De la verdad que estamos muy chivos no entiendo a Dios ¿Por qué estamos chicos y no hay lugares chicos? ¡Ah! Porque quedamos chicos también ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Una! ¡Mango! 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 Un pequeño travi ¡Ah! ¿Hay una vaca? No, no hay una ¡Una la vaca casi agarra la cuestión! ¡No! ¡Yo ser famoso! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Golpe, golpe! ¡Arogan! 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 ¡No! ¡Arogan! ¡Ja, la vaca casi agarra! Guenando, Wisha Walu conmai ¿Cómo será? Guenando, Wisha Walu conmai ¿Donde estoy? No sé dónde estoy Guenando, Wifi ¡Suscríbete al canal! 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 Tendré que ir más. Tendré. Tendré. Es terrible, es padre. Es terrible. ¡Forte ayúd en mi vez! ¡Forte ayúd en mi vez! Hoy, ¿por qué andas con un buen día? ¡Ay, no, lindés! ¡Iquilibí el poch! ¡Además, confés! ¡Ademán, milagros de hukuk! ¡Ademán, milagros de luz! ¡Udala de los humanos de todos! ¡Cuántos boutones! ¡Hil roots al aire! ¡Chau! ¡Esperdé, esperdé, esperdé! ¡Malazo! ¡Escuchó un Helmi! ¡Escuchó un Helmi! ¡Escuchó un Helmi! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Escuchó un Helmi! ¡Escuchó un Helmi! ¡Un Hirmi! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Que alguien cocine! ¡Gol! ¡No! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Cuérale! ¡Gol! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Ah! ¡Súbeme la banda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡Pedame! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Me quemé la lava! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my god! Hola mi amor Hola Batman Estoy grabando una visión secreta Ah Where do you guys is number? Tu moral ahora está Soy Batman Alfred Isle Soy Batman Who has got this number? Soy Batman Fuck you Dragon Cocinero Rojo Alfred ¿Es él? No yo porque tengo mascarada WTF Ay Los lechuchas tu y yo No se Pero que mierda Si, si, si No, no, no No, 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 no First place like always No, no, no Soy el número con el HN Yeah ¿Vamos ahí? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡La palla está el ruido! ¡¡Caliente, caliente! ¡¡Con pies de plomb! No, Shida! Voy a ganar, voy a ganar y voy a triunfar porque la galera me espera Your name is Lil'UL I want to give you a song What the fuck? Dame un hijo Ya va, ya va Your name is Lil'UL I want to give you a song ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Tú Tingüete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tú Zero! ¡Tú 250! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! 1, 2, 8, 2, mejor que el 2 de aquí. ¡Moros, vas ganando! ¡Vamos, moros! Voy ganando yo. Tú vas ganando, tú llevás el 8. ¿Por qué salís marcado tú? La última vez es bueno, lo voy a marcar yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, moros! ¡Ven, moros! ¡Oh! ¡Oh! Eh, primera vez. No, yo tengo que llegar primero. ¡Vamos! 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 ¡Buenas, monos! Ahora sacamos... ... más de 300. Oye, ¿por qué estás estupando? ¿Por qué estás estupando? ¿Qué estás haciendo estupando? ¿Qué estás haciendo estupando? ¡Es que se me... ¡Ahora, amor, amor! ¡Ganela! ¡No! 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 Deberían hacer un torneo olímpico de esto... Batman Skrim! Batman Skrim! ¡Manliteers! ¡Pero! ¡Pero! Y eso ha sido todo por el camino de hoy Uff Cuídense La palabra del día, ¿acaso? Si Suscríbanse Si les gustó A nadie le sirve A nadie le sirve Suscríbanse Y comenten aquí abajo Debajo de Satochi Comenten ahí abajo Y pongan que a Satochi le guste el pico Y así obtenemos Con Carlos con Machini Y ganamos Ya, chao Chao Todos los mentiros lo hacemos por la plata Lo hacemos por ustedes